La industria de los automóviles ha venido evolucionando últimamente a pasos agigantados, de tal punto que ya tenemos vehículos 100% eléctricos con grandes rangos de autonomías. De forma random, hoy te hablaré de 5 vehículos eléctricos para este 2020. Con esto aclaro que el orden en el que aparezca no representa superioridad o inferioridad, sencillamente es un listado de 5 vehículos eléctricos. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Aunque nací con motores grandes V8 de bloque pequeños y bloques grandes, definitivamente lo que vamos a ver a continuación no solo es el futuro, sino la puesta a punto dentro de esta industria la cual está mirando hacia el futuro. Queramos o no, esta industria tiene que pasar de vehículos a combustión interna a vehículos 100% eléctricos. Esto no solo por ahorro de combustible, sencillamente estamos destruyendo el medio ambiente. Y hoy desde Autos Full queremos resaltar 5 vehículos eléctricos. Sin más preámbulo, arranquemos. En el puesto número 5, el Volkswagen ID.3. El ID.3 es un compacto de dimensiones muy parecidas a las del Golf. Este está construido bajo la plataforma MEV del grupo Volkswagen. Es la plataforma específica para coches 100% eléctricos. Su motor es eléctrico síncrono de imanes permanentes que desarrolla 204 caballos de potencia y 310 newton metros par de torque. Les tengo una buena noticia y sé que les va a gustar. Toda su potencia se entrega a las ruedas traseras por medio de una transmisión de una única velocidad. Contamos con 3 diferentes tipos de capacidades de baterías 45, 58 y 77 kWh, lo que otorga autonomías correspondientes a 330, 420 y 550 kilómetros. Más que excelente para este pequeño. En el puesto número 5, Volkswagen ID.3. En el puesto número 4, y no significa que sea totalmente nuevo para el 2020, el Tesla Model 3. Sin embargo, es el más vendido a nivel mundial. Este de aquí, sin lugar a dudas, es uno de los más asequibles dentro de los diferentes mercados. De hecho, es el más barato de los vehículos Tesla, de 31.200 dólares en la versión básica. Obviamente, cuando estos productos llegan a mercados latinos, valen tres ojos de la cara. Este es uno de los productos más interesantes de Tesla, ya que apunta a vender aproximadamente 500.000 unidades cada año. Aquí encontramos tres variantes diferentes. Una versión estándar con batería de 60 kWh y una autonomía de 409 kilómetros. De allí sigue la versión mid-range o rango medio, con una capacidad de batería de 75 kWh, para un total de autonomía de 560. La tercera versión es denominada Performance. Precisamente equipa la misma batería de 75 kWh. Sin embargo, aquí las prestaciones para el Performance son mucho más poderosas. El sistema de tracción de este producto es integral a las cuatro ruedas. El Tesla Model 3 destaca por su sencillez en cuanto a diseño respecta. Sin embargo, en su interior encontramos una característica bastante minimalista. Es un producto que está diseñado desde la sencillez, pero la practicidad. En el puesto número 4, Tesla Model 3. En el puesto número 3 y una de las apuestas tecnológicas más importantes, Porsche Taycan. El Porsche Taycan, como tal, es el primer modelo completamente eléctrico fabricado por Porsche. Este de aquí tiene una carrocería Coupé de cuatro puertas y una longitud de 4 metros 96 milímetros, por lo que tiene una identidad muy parecida al del Porsche Panamera. Pero cuando hablamos de características, este de aquí es un modelo totalmente diferente y no comparten ni siquiera la plataforma. Aquí encontramos cuatro variantes, todas con tracción total y cambio automático de dos velocidades. La primer variante y conforme a Porsche es la 4S. Esta de aquí está disponible con dos baterías. Consiguientemente tenemos versiones como la Performance y Performance Plus de 79.2 y 93.4 kWh respectivamente. Tenemos dos niveles de potencia en la Performance y Performance Plus, 530 y 571 caballos de potencia. Y las últimas dos versiones son la Turbo y la Turbo S. Y aunque hacen alusión a motores convencionales de la marca, la diferencia es que las baterías derogan una mayor potencia y por lo cual un mejor Performance. Por esta razón alcanzamos los 680 y 761 caballos. En la versión Performance y Performance Plus se utilizan las mismas dos baterías, 93.4 kWh. Respectivamente tenemos una autonomía de 407 y 463 kilómetros. Las aceleraciones van desde 4 segundos de 0 a 100, 3.2 y 2.8 en la Turbo S. Estos números de aquí definitivamente lo convierten en uno de los vehículos más rápidos del planeta. Sin embargo, su velocidad máxima está limitada a tan solo 250 kilómetros por hora. En el puesto número 3, Porsche Taycan. Los SUV son sumamente importantes dentro de los diferentes mercados y la apuesta de Mercedes en la posición número 2 es el Mercedes-Benz EQC. El EQC se ubica entre el GLC y el GLE con 4 metros 760 milímetros de largo. Aunque parece que Mercedes-Benz estuviese entrando tímidamente dentro de este segmento, las proporciones en tamaño convierten al EQC en uno de los vehículos más comerciales y precisamente hablando de los de combustión interna. Por esa razón creo que la estrategia de Mercedes-Benz está bien acertada. El EQC es un SUV de tracción total, gracias que incorpora un motor en cada eje. Aquí tenemos una potencia de 300 kWh, una equivalencia de 408 caballos, 760 Nm par de torque, una cifra que sin lugar a dudas es impresionante. Gracias a estos números tenemos un performance de 0 a 100 en tan solo 5.7 segundos, con una velocidad máxima limitada a 180 kilómetros por hora. Su autonomía es excelente, 450 kilómetros. Ofrece además 5 modos de conducción, confort, eco, máximo rango, sport e individual. Este último es personalizable, aquí podemos tocar desde la suspensión y la respuesta de aceleración. En el puesto número 2 Mercedes-Benz EQC. En el puesto número 1 hablemos del Audi y Tron. Este de aquí es el primer modelo eléctrico de esta familia. Se trata de un submedio ubicado entre el Q5 y el Q7. Este de aquí mide 4 metros 900 milímetros de largo, 1 metro 930 milímetros de ancho y 1 metro 610 milímetros de alto. Su distancia entre ejes es más que excepcional, 2 metros 920 milímetros. Permitiendo de esta manera un gran interior y 660 litros de volumen para el equipaje. Aunque se trata de un producto que fue lanzado a finales del año 2018, apenas se está haciendo eco este producto en los diferentes mercados. Tenemos un motor de potencia conjunta de 300 kWh. Esto equivale a 408 caballos de potencia y 664 Nm par de torque. Su batería más potente es de 95 kWh, dándole una autonomía superior a los 400 kilómetros. Cuando hablamos de performance, estos 300 kWh lo propulsan de 0 a 100 en 5.7 segundos. Su velocidad máxima es limitada de forma electrónica a 200 kilómetros. Por otro lado, contamos con una batería un poco más pequeña, de 71 kWh. Aquí su autonomía es de 283 kilómetros y una potencia conjunta de 313 caballos. En el puesto número 1 y uno de los productos más bien diseñados, el Audi e-tron. Amigos y YouTube fanáticos de los autos, estos son 5 vehículos eléctricos los cuales vienen representando gran cantidad de ventas en los diferentes mercados. Sin lugar a dudas, este tipo de tecnologías están siendo un poco más llamativas y aparte de eso tenemos que ser amigables con el medio ambiente. Si yo tuviese el dinero, obviamente compraría el Porsche Taycan. ¿Tú con cuál te quedas? No siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión.